bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r suave el tenemos la pampara brindilla llegó el calvo más sexy de crowd fall así como lo oyen el más sexy picante como están mi gente pero que también espero que estén disfrutando todo este contenido que se está haciendo para el canal todos los vídeos de crowd fall espero que lo estén disfrutando y que sea de mucha ayuda no olviden darle like comentar suscribirse para estar activar la campanita para que estén pendientes a mis vídeos el vídeo de hoy se trata como dice el título cómo hacer las armaduras cómo hacer armas armaduras crafting mejor conocido como crafting ok vamos a ir con las armaduras porque son dos tutoriales que van a ir diferente perdón con las armas vamos a ir con las armas algo muy importante ok algo que tienen que entender que si aprietan la letra y o la jota directamente y si le dan a la y tienen dos formas y y aquí la fabricación esto es lo que puedes fabricar en pocas palabras sin mesa de trabajo sin 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 una mesa de crafting esto es básico lo que puedes crear andando por el mundo eso es algo que tiene muy bueno este juego que tú puedes ir andando por ahí se te daña la hacha puedes crear una hacha nueva algo que tienen que tener siempre en cuenta de que es en este juego particularmente no se repara si las cosas se dañó listo la durabilidad tienen durabilidad todas las armas tienen durabilidad de 65 de 65 esta le quedan 6 de 65 una vez ya se rompa ya tengo que hacer otra nueva ahora cuando crafte as de nivel intermedio avanzado a más te dan más durabilidad te dan opciones te dan puntos te dan 10 puntos y tú lo usa sea a daño y durabilidad sea solamente durabilidad o sea está súper bueno ok esto es una guía básica que les voy a dar de cómo craftear a nivel de mesas ok este la ciudad tierra templo tierra aquí vas a empezar hay un material que es muy importante a la hora de craftear que es este de acá ok cuáles son el mena estaño ok mena estaño es muy prescindible a la hora de crear armas ok a la hora de crear armas es muy prescindible es lo que más vas a usar la que siempre vas a encontrar es la escoria ok la mena escoria es lo que más vas a encontrar la escoria son las piedras que vas a ir viendo por el mundo que son blanca pero con rayas negras que parecen una cebra entonces esas son la escoria tú puedes recolectar es y venderlas y comprar de éstas o directamente parmeas mucho dinero que es fácil sacar oro y compras aquí la que necesitas eso es muy importante ok una vez ya tengas eso claro aquí está la mesa de crafteo que es el herrero ok tenemos mesa de peletero que es muy importante a la hora de que una de las piezas más más necesitada que a mí me dio mucha lucha pero gracias a dios a un compañero mío ayudándome a buscar mesa por mesa después que yo dure como dos horas buscando ese artefacto hay cosas que te pide que lo que era lo creas separado ok se crean en mesas separadas se supone que esta es la de herrería ok está la mesa de herrería mírenlo ahí eso no lo tenía si tu presión a la jota no lo tengo no tengo herrería ven no tengo herrería para tener todo de bloqueado tiene que ir a la mesa correspondiente herrería y aquí si puedo hacer armas intermedia componentes de armas a distancia combustibles y procede procedimiento de menas ok el mena es lo que ya le expliqué con eso que se hacen los bloques de la barra de metal en el de metálico metal blog y todo lo demás ok el carbón como vas a crear el carbón necesitas mucho carbón cuando vayas a crear la arma avanzada ok para el carbón solamente necesitas crear son tres de madera y tres de polvo hétero el polvo hétero te lo dan matando bichos en todos lados te dan el polvo polvo hétero te lo dan a cada rato vas a acumular un montón de polvo hétero pero se usa mucho también como te digo y bueno vamos aquí qué pasa con esto que si tú quieres en crear crear arma intermedio ok aquí puedes crear armas intermedias siempre te va a pedir para las intermedias te va a pedir la básica te vas a preguntar swag el dónde voy a conseguir el arma básica bueno el arma básica la vas a crear aquí tú mismo en la jota o aquí mismo si estás en el menú puedes ir a fabricación básica ok aquí vas a crear lo básico arma básica creas esa arma básica y es el arma básica que va aquí ejemplo la daga básica tendría que crearla y la pones aquí necesitas 5 polvo hétero y vas a necesitar metal blog 1 cómo hago el metal blog es fácil solamente vas a procesamiento de menas y mira el metal blog que te pide mena 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 entonces puedes poner cualquier tipo de mena ok puedes poner el mena perdón puedes poner el mena de estaño perdón que es el que te enseñe en la tienda ok puedes ponerlo aquí ok estas son las siguientes armas más fuertes después de las básicas tú las creas y tienen muy buenos porque te dan unos puntos y esos puntos le dan mucho poder ok eso es muy importante saber esto ahora si tú quieres crear armas avanzadas armaduras avanzada tienes que tener las disciplinas que te voy a mostrar por ahora esa sola disciplina luego haré un tutorial también de la disciplina hablando totalmente ok disciplina es ésta si estás en la disciplina si ok en el tercero vendedor aquí el tercero de aquí para allá y el cuarto de acá para allá este de aquí aquí lo dice vendedor de disciplina y te dije abajo todo ok qué pasa con las disciplinas aquí voy a entrar un poquito en detalle para ya terminarlo aquí este tutorial bien cómodo disciplina alquimista si tú quieres crear alquimia avanzada tienes que comprar la disciplina y esta disciplina va en exploración tienes dos espacios de exploración que vas a desbloquear puedes poner una aquí o no aquí puedes poner disciplina alquimista joyas o puedes poner armas armaduras puedes ponerlo como tú quieras ok si te sale un rojo el que no te deja si te sale normal te deja bueno aquí tienes la disciplina alquimia de alquimista tienes herrero de armaduras para crear las armaduras avanzadas tienes para crear joyero o sea para crear joyas tienes para el peletero también tienes necromante tienes la de fabricación de runas las runas muy importante también que se le ponen runas a las armas en las armaduras disciplina de exploración armero en el almero man postero en el man postero y tienes el calpintero entonces esta disciplina van aquí ya eso depende de ti lo que vas a elegir ahora si tú quieres crear tus armas te tienes que poner la disciplina algo muy importante que descubrí después como dedo día la disciplina una vez te la pones no la puedes quitar ojo no la puedes quitar la única opción que tienes es destruirlas tienes que agarrarla y arrastrarla hasta aquí y destruirla y ponerte la que te vas a poner o sea que siempre que vayas a elegir otra disciplina tiene que ponerlo ahí al menos que te crees otro personaje y le pongas la disciplina de crear esa cosa y ahí te la crea y te la pasas porque porque todo lo que guardas en el banco se puede pasar entre personajes entonces ese punto es muy muy bueno es muy bueno entender esto ok vamos allá otra cosa importante que tienes que saber antes que se me pase es que hay una bebida hay una comida como que se llama el tippers ok tippers el tippers es una 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 comida te la comes y qué pasa o te la bebes como quieras decirle bebida perdón es tipo bebida que dice aquí dale clic derecho o sea si te la usa la usa te va a dar cinco minutos o sea tienes cinco minutos para tu siguiente crafting para lo que vayas a crear y esto te va a dar adicional de dificultad ok adicional de reducción de dificultad qué quiere decir con una reducción de dificultad hay una dificultad para craftear y te puede salir dañado o te puede salir bien en el 100% de bien o 100% de mal entonces si usa esto esto te da una esto te ayuda en la dificultad te lo hace más fácil de que te salga al 100% o sea que te salga bien la creación eso es muy bueno y te da buenos atributos hay otro tipo de comida pero es a nivel alto y como resetearon todos los personajes para abrir ya normal el vía y pie está abierto hasta está abierto hoy a las 12 de la noche hoy 23 o sea hoy 23 a las 12 de la noche solamente van a poder entrar lo que tengan el vip pero no es para siempre mi gente es solamente porque quieren hacer algo unos ajustes y ver unas cuantas cosas y lo que no tengan vip van a poder entrar el 6 del mes que viene muy importante que sepan eso el 6 del mes que viene está abierto para todo el mundo de nuevo ok bueno te tomas esto y comienzas a hacer tu crafting tienes cinco minutos para crear lo que vayas a crear muy importante eso ahora cuando tenga la disciplina y te la pongas aquí de crear armas o armadura si es para crear armas tienes que venir aquí a este vendedor y estos son los moldes los moldes para hacer las las armas ok como pueden ver tienen el molde de arcano molde de pistolero cuerva tiene gran espada larga y todo lo demás ok estos son los moldes estos son los módulos de escudos aquí tan es moldes moldes y moldes espada y todo lo demás aquí se hace los moldes ok que te lo va a pedir cuando toque hacerlas avanzada esto de aquí me vas a preguntar qué es bueno es muy necesario porque porque esto es cuando tú compras el molde ejemplo compré este molde y tú tienes tu clase ok tú tienes que elegir la clase que tú eres yo soy elfo del bosque y si lo ven abajo aquí se usa para fabricar recetas que modifican los modelos de armas adquiridos por el producto de armas de los elfos del bosque ok pero no van a preguntar ok que hace eso fácil esto le va a decir alar al al modelo del arma o sea a donde tuvo el modelo del alma de tu arma que va a ser para esa clase específicamente y eso te va a dar más atributos que van a ayudar que van en base a esa clase ok si tu clase es en destreza pues te va a regalar unos bonus extra va a influir más en destreza para que te ayude más o sea daño pero también le va a agregar agregar unos bonos de destreza y eso va a ser que tu alma sea mejor para tu clase ok eso lo para tu para tu raza perdón para tu raza porque lo que te pregunta es la raza es la raza ok eso es muy importante que lo tengan claro algo que muchos va a tener problemas como yo es que como le dije al principio hay cosas que se supone que deberían estar aquí ok deberían estar en herrería cuando yo creé mi hacha avanzada la gran hacha avanzada no encontraba la empuñadura o sea donde tú lo agarras porque es por piezas te hace por pieza van a ser pieza por pieza de la arma una vez compres el modelo de arma y el pergamino que te enseñe vas a ir a donde dice creo que es varios no me va a salir porque no tengo en la reliquia o sea la disciplina pero no tengo la disciplina pero va a salir una parte que va a decir varios y tú vas a poder meter el papel ahí y vas a meter el el modelo de alma ahí y los fusionas y listo eso va cuando ya tú termine el arma te va a dar atributos para tu raza ok bien no le he hecho el vídeo porque no he podido jugar después que me resetearon y no voy a poder jugar esos días así que quise compartir el vídeo por lo menos unas claridades y después le voy a hacer un vídeo con todos los materiales y todo si tienen dudas déjenmelo saber en los comentarios y hago un vídeo con más específico más claro creo que éste está bien claro pero si quieren más más claro lo hago aquí aquí es donde está la cosa componente mírenlo aquí empuñadura para la hacha yo tenía que buscar la empuñadura y yo nunca pensé que iba a estar en peletería y aquí está entonces tienen que visitar todas las mesas de crafteo si no encuentran un material que necesiten para hacer su alma avanzada o armadura avanzada y aquí lo pueden encontrar en otra mesa de crafting ok bueno esto es todo por hoy espero que la hayan pasado bien espero que hayan entendido el vídeo no olviden suscribirse darle like y compartir y no olvide que tenemos la pámpara rindilla no olviden unirse al disco muy importante tengo un disco porque voy a el viernes voy a crear el gremio hispano puede para todo todo tipo de habla hispana para todo el mundo españa méxico chile ecuador todos vengan el disco lo voy a dejar en la descripción del vídeo el disco del gremio cuando entras al disco son simplemente les les las reglas vas a autorrol y eliges tú tu clase y ya bajas una vez en autorrol en el canal de autorrol una vez elijas tu clase vas a tener permiso en todo el disco ok es lo único que necesitas hacer así de sencillo así que no olvides suscribirte darle like y compartir chao